Si eres atrevido y te quieres arriesgar Si no tienes complejos y te sientes superman Tenemos algo nuevo, divertido y singular Queremos que tú seas nuestro héroe nacional Ven a jugar al juego de la OCA Ven a jugar con nuestra OCA loca Mi Cua Cua, casi una OCA serás En cualquier casilla triunfarás Ven a jugar al juego de la OCA Ven a jugar con nuestra OCA loca Nada corre, sube y baja Si eres listo lo conseguirás Ven a jugar al juego de la OCA Ven a jugar al juego de la OCA Ven a jugar al juego de la OCA Gracias.